Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Miércoles 10 de Agosto, Salmo 111. Luchoso el hombre honrado que se compadece y presta. Luchoso el hombre honrado que se compadece y presta. Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. Quienes compadecidos prestan y llevan su negocio honradamente jamás se desviarán. Vivirá su recuerdo para siempre. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. No temerá malas noticias, puesto que el Señor vive en confiados. Firme está y sin temor su corazón, pues vencidos verán a sus contrarios. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. Al pobre dan limosna, obran siempre conforme a la justicia. Su frente se alzará llena de gloria. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. Adiós.